Hola, solo quiero decir como testimonio que estoy muy agradecida con mi realtor de haberme hecho realidad mi sueño después de 14 años de rentar. Ahora estoy feliz porque trabajar mucho y podemos tener nuestra casa. Te agradezco mucho, Freddy, la ayuda que nos diste y las piedras que se pusieron anteriormente tú llegaste a solucionarlas. Gracias a Dios porque te dio sabiduría y sí se puede tener esta nueva casa. Gracias, Diosito. Gracias, Diosito.